En el caso de la arquitectura, romper paradigmas significa reconocer lo que tienes alrededor. La UPC nos enseñó a reconocer que los arquitectos tenemos una responsabilidad con la ciudad y la comunidad. Somos Marisol Aiseka y Sebastián Paredes, egresados de arquitectura de la UPC y creadores de Mutuo. Una plataforma que conecta arquitectos con familias de bajos recursos para lograr el sueño de la vivienda digna. ¡Gracias!